¡Hola amigos! Llegamos a Cascadas del Paraíso. ¡Vamos! ¡Hola amiguitos! ¡Ven! ¡Está muy empinado! Sí, algo, sí, algo. Vamos, nosotros no tenemos que ir con los demás. ¡Vamos, caminen! ¡Vamos! ¡Andas listas! ¡Vamos! ¡Ah, mi mamá! De Cascadas hicieron allá una serpiente escupiendo agua. ¡Entren, entren! Llegamos ¡Ya llegamos! No, no, dale, te hago un cuidado con la popó. Qué bonito. ¿Verdad? Sí, vale la pena. Pero hoy se me apunta a ti. No, yo, esta está limpia, ¿verdad, ma? Sí. Esta debe ser donde se maneja los guariguitos y los caballos. Ay, mira, no se ven los ojos. Ojo, estoy aquí. Acá. Hola. 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 Ven, vengan para acá hijos. Ven, pendi. Venganse. Mamá, pise una arena movidiza, mira. Se ve un 10 pies. Cuidado. Ven, vengan. Ven, vengan. Vengan por el agua. Ah, mira, podemos pasar por acá. Hoy estamos en una montaña. Mira qué bonito paisaje ahí. Ahí está mi tía. Vengan por acá. Bien. Estamos cogiendo en esta cabaña. Estamos llenos de flores. Aquí hay unos platos, aquí hay una ballena. ¿Por qué te vas? ¿Dónde estás? Ahí no lo más, hijo. ¿Vas con Nan? Sí. Sí. Es bueno, yo también en la ocasión. Estas son las aventuras de Sara y George. Prenden like y compartanlo. Hoy estamos en este lugar. Déjenme ponerle espacio. En este lugar bien bonito. Ahí está mi tía Nanche. Y ahí está un arbolito. Estamos en la naturaleza. En una montaña. Así. Miren, amiguitos, aquí hay unos platos. Aquí hay una cabañita donde estamos comiendo. Y ahí está mi tía. En una montaña. O lo que se hace. Porque no sé qué es. Es como un isleón. Oye Nanche, vamos a explorar. Estás haciendo un video de Sara y George. Ya vi. Miren amiguitos. Ahí hay un caballo. Ahí. Está comiendo y no se le nota la cara. Ahí está. ¿Y cierran tus ojos? Ya. ¿Y pones atención? ¿Qué hay? No sé, bonito. Está un árbol con una soja. No sé para qué es la soja. Pero mi tía va a grabar en lo que yo me subo. Me pongo las mangas así para mis manitas. Para que no me lastime. Sí. A ver. Sí. Y otro. Muy calientita. Oh, hola compañeros. Voy ya, voy ya. Agárrate más arriba. Es que me lastime. Voy ya. No nos cobrarán el árbol. Es el grupo. Ah, no. Voy ya, voy ya. Hazle así las mangas para que no te lastime. Las mías no se lastiman. Están bastante buenas. Ya, no te separen. No. Ay, es que a mí no me aguanta. No. A ver, ven. Yo me voy a subir. No, no, no. Amiguitos. Vamos allá. Hay un hoyote. No sé a quién está hoy. Porque se pueden caer y está bien profundo. Y ahí se van por los caballos. Los caballos. Y ahí hay un caballo. Pero lejitos. Los caballos. Los caballos. Los caballos. Los caballos. Tengo más. Amiguitos. Aquí estamos. En la caballita. Estos son unos dinosaurios que compramos ayer. Que fue el día del niño. Este es un espinosaurio con un verde mentón. Talizado. ¿Y qué creen? Son armables. Se arman. Se desarman. No se desarman las patitas. Ni las manitas. Ni las espinas. Nada más. Este. Este. Ok. Pues, amiguitos. A este nada más se le quita la cubita. A este se le quitan estas dos. Y tienen cada uno tres huevos. Pero nada más me traje uno. Porque los otros. Es que tienen slime. Es que tienen slime. Y. Nada más me puede traer un huevo. Así en el slime. Y. Tengo ojitos de mosca. Ojitos de mosca. Así parece el George. Sí. Es que es un rojito. Sí. 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 Es un rojo. Sí. Miren a mí el niño cómo se columpia. ¡Gracias!